Hola, yo soy Natalia Suárez, la mamá de Lautaro Torres. Yo soy Juan Daniela Rodríguez, soy Lefrín. Yo soy Florencia Torres, la hermana de Lautaro. A mi hijo lo valieron el día viernes, 12 de abril, y el sábado a la madrugada falleció. El Ezequiel Vayace, mi hermano, desapareció el 24 de marzo a las 12 y media de la noche. Y lo encontramos a las 3 y media de la mañana como NN en el hospital de urgencia. Mi nombre es Eugenia Lavena, soy Secretaria General de AMAR y Secretaria de Derechos Humanos de la CTA, integrante del FOCO y de la Red por el Conocimiento de Trabajos. Hola, soy Ibichi, cajú y colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos. Y el día de la marcha va a ser el día miércoles 7 de mayo a las 6 de la tarde, y vamos a salir de Colón y General Paz hasta la central de policías. Mi hermano cuando lo encontramos en el hospital estaba totalmente desfigurado, tenía su nariz quebrado, su pie quebrado, tenía 6 balas, no era como les dicen cuando había ingresos que eran 3, sino 6 balas tenían. Y bueno, les invitamos a todos los que quieran participar y que van a hacer la marcha.